Señoras, señores, aquí estamos en una nueva edición de Sport & Golf, hoy en la carrera y rodeado de un montón de personas, los de siempre de Canarias que ahora presentaré, pero a mi izquierda está Gato Bertinotti, Gastón Bertinotti, ¿qué tal estás? Todavía en Mariano y más allá, Sebastián, que no me acuerdo el apellido, macho, Bergaña, eso, Bergaña, no te preocupes, luego voy cogiendo y ya no se me olvida nunca más, Bergaña, dos jugadores profesionales que han jugado del Alps y que ahora nos van a contar cómo ha ido su turné en las últimas semanas y meses Y más allá del universo, no, perdón, más allá del Atlántico, al final, cerca de África, pero en España, en las Islas Afortunadas, los Reyes del Golf, los Sultanes del Suín, los maestros del periodismo animado de ayer y hoy No sé qué título más daros, Octavio Rodríguez y Chicho Morales, ¿qué tal estáis? Senta, cancillo Muy bien, aquí, bueno, pues, pasando un poquito el tiempo muy extraño, entre pequeñas lluvias y demás Aquí hace un calor que te derrite, macho Aquí el veranito todavía no ha llegado del todo, a partir de, yo creo que calculo, unos 15 días y estaremos ya a pleno sol, no a pleno pulmón, pero sí a pleno sol Y muy bien, por lo pronto se puede jugar perfectamente al golf, que es lo más importante Bueno, eso es bueno, eso es bueno Octavio Pues nada, aquí en Mangas de Camisa, un poquito mejor el tiempo hoy en la zona baja de la isla, cerca de la costa Y nada, desde aquí estamos en pleno momento caliente del Mundial Argentina, los memes y todo, no sé si han oído los comentarios España, de momento para mí han sido los que me van a abogado Desastre de Alemania, desastre de alguna guerra de selección potente Y a esperar al segundo partido, a ver si calientan motores los equipos fuertes Lo de México y sus chicas no lo vamos a comentar, solo mencionarlo, ¿no? No te olvides de Brasil, eh, que también jugó mal No, 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 por eso decía de Brasil, que olvidé el partido ayer, a la par que estuve viendo los penúsas, todo lo que pude Y Brasil, 10 minutos de juego, nada más O sea, ahí... Y Chile también Y Chile Y Chile, Uruguay se portó Bueno, sacó un empate Y nada, quedan... Hoy están jugando creo que es un grupo un poco... Un poco flojo Flojo entre comillas, porque ahora mismo estoy viendo que Túnez está empatando con Inglaterra uno a uno El fútbol... Irán es cabeza de grupo en el grupo de España y Portugal Irán, una potencia mundial de toda la vida, del fútbol Sí, sí De siempre Yo creo que eso es lo más bonito y lo más grande del fútbol, ¿vale? Y desde hace ya un tiempo se ven equipos que no son punteros, que están ahí Y que están dando mucha caña, eso es lo bonito, ¿no? Es como decir que, no sé, que un Handicap 28 está ganando el Juic Open, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estaría bien Sí, la verdad es que... Yo creo que todos merecen, todos merecen Están dando sorpresas los equipos chicos, ¿eh? Sí, muchas, muchas Sí, pero bueno, son los primeros partidos hasta que calientan un poco motores Exacto, siempre pasa... En las primeras fases siempre hay sorpresas Esta vez hay muchas, pero es que siempre pasa lo mismo en todo En todo Esperemos que México pase a octavo de final O supere los octavos de final que nunca les ha pasado O que Alemania seguramente se pondrá las pilas Brasil se pondrá las pilas en el segundo partido Que Fernando Hierro va a aprender A mí lo que me hace gracia, no te puedes imaginar cómo han puesto a San Paoli Bueno, a San Paoli y a tres cuartos de la familia de San Paoli Ya Messi, por fallar un penalti contra los vikingos Y vikingos no, son finlandeses que están ahí Pero igual... Que se lo merecen Islandeses Islandia Eso, no Finlandia Igual, tío, Messi hizo un buen partido Igual, lo más importante del Mundial Este de Rusia 2018 Es que Chile no juega Eso es lo más importante Que constante, que constante hay con ese tema Pero fíjate que tampoco juega Italia Tampoco juega Italia, tampoco juega Holanda Pero porque vienen Se lesiona Pero porque vienen jugando mal Vienen teniendo años de cambio Chile no se merece jugar nunca más un Mundial Con todo el respeto a los chilenos Es así Aquí hay un colaborador que se llama Alejandro Pérez Que además lleva el Chile Open Así que yo no seguiría en esa línea Y antes era el presidente de la Federación de Tenis de Chile O sea, yo no seguiría en esa línea Es más amigo personal mío Con lo cual, cuidadito que la liamos Te voy a tener que sacar de la cárcel Totalmente Bueno, yo creo que Que la ha liado parda este fin de semana Otra vez ha sido Bruce Kepka La verdad, genial Pero vamos, esto se ha repetido Muy pocas veces en la historia La he cagado, perdona, ya Sigue, sigue Que hemos tenido un momento Que en este caso Que Bruce Kepka la ha liado otra vez Por segundo año consecutivo La verdad es que me alegro un montón Porque es un juego que a mí personalmente Pues me gusta mucho Sobre todo también porque recuerda Que lo hemos hablado Durante una otra ocasión Incluso el año pasado Cuando ganó Ese primer Es un primer Youth Open Y es que ganó el Challenge Aquí en La Gomera En la isla de La Gomera Y tiene el récord del campo Cuando estaba él jugando En la segunda división Del Tour Europeo El Challenge Antes de entrar Nunca mejor dicho En el PGA Y muy bien la verdad De qué manera jugó Y aguantó el tirón Sobre todo El tercer día Que eso fue Un caos Y un desastre Pero para todo el mundo Y yo creo que El mejor resumen Es escuchar A Rafa Cabrera Bello En esas declaraciones Que dijo Que ni un minigolf Ni un minigolf Ni un minigolf Es tremendo Y yo creo que La imagen De este Youth Open No ha sido Bruce Koepka Ni Dustin Johnson Ni un Patrick Reed Ni un Tommy Fleetwood Ayer con esa Esa gran tarjeta De 63 golpes Yo creo que La imagen De todas Ha sido Ver Cómo no A Finn Mickelson A No sé A qué estaba jugando Estaría caliente Con la usga Quiso demostrar al mundo Que esto era Imposible Y ahí estaba La imagen de él Corriendo detrás De la bola Sin parar Por verla dar Con dos golpes De penalidad Yo creo que Esa es la imagen Que se nos va a quedar De este 118 edición De esta 118 edición Del Youth Open Te la vamos a rebatir Ahora en un rato Pero primero Nos vamos a tener Que hacer un pequeño corte Octavio ¿Quieres que te le corte La palabra a Chicho O te la corta a ti? Tú eliges No, no, ya está Corta la Chicho Pues señoras, señores Volvemos ahora Pero no sin antes Mencionar Que tenemos un programa Nada Un programita Chiquitín Que va en su tercera edición Que es nada más Y nada menos Que en el Guadalpí Manus Un hotel de cinco estrellas Magnífico Con tres restaurantes Estupendos La Brassería La Brassería Jatame Y la Tratoría In Mare Y que bueno Esta semana Sigue viralizando Después de más de Treinta y tantas mil personas Que lo han visto Y se lo agradecemos mucho El programa de Pepe Domingo Castaño Que tendrá segunda parte En julio No se la pierdan Es aún mejor Que la primera Y bueno Mejor no sé Pero A la par Mencionar Evidentemente Que estamos en la carrera En la edición 124 De Sport & Golf Pero que tenemos también Una serie de ediciones Exactamente 50 En el Dublin House Donde por cierto Profesionales Os voy a invitar A que vengáis A medio día Si coméis Y coméis bien Y tomáis el aperitivo Cuídense Volvemos ahora mismo Y a ver si hablamos Un poquito más Con ellos Chicho Hay tres profesionales En la mesa hoy Estamos Para no hablar Van sobrados Van sobrados Porque el tema De Tim Mickelson Hay que tratarlo con ellos Volvemos Chao Ahora mismo Volvemos Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea Del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio Privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952 899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional ¿Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida? Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Con menos hambre Porque hemos aprovechado La pausa Para oír los consejos Por supuesto Y también para De paso comer Y que ustedes no nos vean Oiga Recordar Recordar es una cosa Si un gran consejo es Por ejemplo Que si necesitáis una propiedad En España O en cualquier parte del mundo Century 21 Os lo va a encontrar Pero específicamente Century 21 Dunas Que además es del hermano De Chicho En Las Palmas Os va a hacer Bueno Un servicio Esmerado Y perfecto Que os va a llevar A conseguir lo que busquéis Y aquí en Madrid En Barcelona Y en Marbella Century 21 Antilla Os lo puede encontrar Cualquier cosa Cualquier cosa Sin ningún problema Bueno Les seguiré diciendo cosas Pero ahora pasemos A algo que nos interesa El US Open Y el Mikkelson Kepka Lo que queráis Los micrófonos son vuestros Yo estoy invitado Bueno Quitando la gran victoria De Kepka Como estaba diciendo Yo creo que el tema Muy Muy comprometido Muy Muy fastidiado Es lo que montó La USGA Yo creo que el resultado Estaba ahí Y el resultado en sí Lo dio Finn Mikkelson Y la USGA ganó Porque al final Se ganó con más uno En cuatro días de competición Esto hacía tiempo Que yo no lo veía Y el campo era Muy Muy complicado A pesar del viento A pesar de incluso De los grines secos Velocidad de los grines Pero la posición de bandera Del tercer día Eso fue una locura Fue una verdadera locura Eso no es gol No es gol Y yo creo que la La respuesta rápida Fue la impotencia Incluso ya nombrando A Finn Mikkelson Me gustaría preguntar A los profesionales Que estamos aquí Que están ustedes ahí Porque no lo vi normal Y puede ser tres cosas Pregunto ¿Se le fue la pinza? Segundo ¿Quiso llamar la atención En contra de la USGA? Tercero ¿Mereció ser descalificado? Yo Mi personal opinión Coincido con lo que vos decís Es de que Yo de chico Cuando veía el US Open Era otro US Open Esto es como que Están tratando de imitar El British Open Dos veces al año O sea Me parece que Lo de los fairway angostos Canchas largas Y grines rápidos Está bien Pero hace Cuatro o cinco años Que se viene jugando En canchas que son Lynx En Estados Unidos Para mí no tiene sentido Pero más allá de eso Yo creo que Mikkelson Lo que quiso hacer Fue llamar un poco La atención Y demostrar Que estaban cansados De jugar en canchas Más allá de Lynx Porque me parece Que no es una cancha Lynx No tiene el derecho A llamarla cancha Lynx Porque las Lynx son Acá en Europa Pero no sé Para mí quiso Quiso demostrar Y llamar la atención De que lo que estaban haciendo Estaba mal Y que era hora de cambiar Y bueno Y él mismo lo dijo Que ya hacía Hacía varios años Que tenía la intención De hacer algo de eso No creo que haya querido Ser descalificado Sino llamar la atención Mi opinión Bueno A mí la verdad Que el US Open Me gustó Cada vez que vi El US Open Son canchas difíciles Muy largas Greenes duros Muchos movimientos Pocas posiciones de bandera Es más Yo tengo el recuerdo De verlo El Pato ganar En Nogmo Aunque ganó Con cinco más La cancha esa Estuvo injugable ese año Es más Le ganó por uno A Tiger Número uno en el mundo Número uno en la historia Respecto a lo que hizo Mickelson Se aprovechó Una regla Y quiso dejar Un mensaje Lo busca También para pedir Un poco más De flexibilidad Para los jugadores No sé si cambiar De cancha Pero jugar En condiciones Tan difíciles Con mucho viento Los pines Muy duros Las posiciones de bandera Son Son muy justas La pica O sea 10 centímetros De pique Puede cambiar Muchísimo el ojo El resultado del ojo Entonces por ahí Pero hubo un 63 Yo creo que Tuve un poco que ver Con la conciencia Que tuvo La juzga El sábado Porque yo escuché El sábado a la tarde El sábado a la noche Y el sábado a la mañana Y el domingo a la mañana La estuvieron regando A más no poder Para no perder También el sábado Hubo escores bajos Escores bajos Hubo un par de vueltas Bajo par Tres Tres vueltas Bruce Keick Se aprovechó el día Pudo jugar bien Y ahí se Se metió nuevo En el torneo Entonces Sí Yo sigo con mi opinión Que no tiene sentido Bueno Me toca Sí, sí Dale, dale Yo también quiero hablar Me toca Bueno Una mierda De torneo Una mierda De torneo Preparada por la juzga Donde siempre Metemos la pata Estoy de acuerdo Con la som No es un links Pero es un campazo Que se puede preparar De otra forma Yo soy partidario De organizar un torneo Donde los clínicos Estén igual El día de entrenamiento Que el último día de torneo Hay formas de complicarlo No puedes castigar El buen golpe No se puede Castigar De la forma Que se castigó No se puede Patear a un metro Y tirar Después de gringo A un banque Eso no es Gol Vale Por otro lado Con respecto A los comentarios De algunos jugadores Incluido el canario No estoy de acuerdo Si te quieres Si quieres protestar Protesta el primer día Que hiciste SPAR Porque sabes que eso Va a ir camino De No se si me explico Si si Vale La UGA Ya sabes Que lo va a preparar Protesta el primer día No protestes Más Por respecto a mi Gerson Me parece que cometió Una gilipollez Absoluta Sentó un precedente Que es lo peor Tu te imaginas Para mi Tenía que haber sido Descalificado Totalmente Totalmente Una razón Por la que Imagino que Como dicen Gastón Y Sebastián Es una forma De protestar Me parece absurda Esa forma De protestar La puedes hacer De mil formas Tienes un ente Detrás Que es la PGA El PGA Tour Para hacerlo Y Por otro lado Sentó un precedente Tu te imaginas Que Muchos de los amateurs Que nos oyen No saben Que O desconocen Que el Cádiz Es una parte Del Del equipo O sea Tu te imaginas En el máster Bueno Algún otro campo Complicado Mandando a El Cádiz A que te repare La bola Que solo son Dos puntos Es que No tiene sentido Ninguno Estamos Ahí Ahí Nos quedan Dos minutos Yo Perdón que interrumpa Yo creo que Lo que hizo Phil Mickelson Por su parte Tiene un poco De sentido Porque aprovechó Bien la regla Se agarró Los dos golpes De penalidad No quería Volver a caminar 40 yardas Hacia abajo Para llevarle Hay dos reglas La regla Una de ellas Que no recuerdo Si es la 14 O la 19 Vale Te dice La regla está hecha Para que Cuando tu incurres En 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 La acción De mover la bola Pero sin querer Aquello de que Le da dos veces De que la desplaza Porque la bola Está en movimiento Pero siempre sin querer Vale Él se valió ¿Cómo es el término? Hay un término En la regla Por ejemplo En la traducción En castellano Hay otra Que es la La 1 o 4 Me parece que es Que te dice Que si Te vales De esa De esa acción Para beneficiarte Que fue el caso Y perjudicar A lo contrario Automáticamente descalificado Si pero Ese creo que es La regla 1 1 1 Guión 2 1 2 Me parece que es Pero lo que hizo Phil Mickelson Está bien Yo entiendo Esa parte Él Le pega Hay una regla Que vos Siempre Y cuando No pares La pelota Porque él no fue Y la frenó Para que la pelota No se vaya al Bunker O se vaya al Fairway A 40 yardas De green Él directamente Fue y hizo swing Para pegarle Entonces La picardía La picardía Bien Y ahora Que hacemos en el master O en cualquier Él de hecho Dijo Que en 2015 Ya había tenido La intención De hacerlo En el par 5 Del 13 Para que la pelota No se le vaya A la parte de a ojo De green En el 15 Perdón Para que no se le vaya Al agua Oye Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Volvemos sobre ello Porque además Yo me he quedado Con ganas de hablar Porque además Tengo un artículo Sobre eso Que lo hablamos La semana pasada ¿Te acuerdas Octavio? ¿Te acuerdas Chicho? Sí Y bueno Yo tengo mis concursiones Como amateur De Handicap 7 Que hace dos años Que no los cumplen Pero bueno Esta es otra historia Volvemos ahora Pero recordad una cosa ¿Vosotros sabéis que hay Una ciudad europea del deporte? No Guadalajara ¿Y qué es esta? Ciudad europea del deporte 2018 Nada más y nada menos Decenas Por no decir Más de una centena De eventos deportivos Todas las semanas Todos los fines de semana Incluso La federación española de gol Se reúne aquí En septiembre Cuidadito Nada más y nada menos Que en Guadalajara ¿No lo sabíais? Pues ya lo sabéis Ciudad europea del deporte Cuídense Volvemos ahora mismo Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e e-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Que me he equivocado Y hemos tenido que grabar otra vez Antes era más apasionado Ahora lo voy a decir Sin demasiada pasión Pero con el mismo émpetu En mi palabra Lo siento Me toca a mí Dejarme hablar 63 golpes Preparado para un match play Jugué San Roque Preparado para una prueba También del Challenge En el European Tour Coño Pero cómo es posible Jugar esos campos Tú hablabas Octavio A un metro de distancia De la bandera Estábamos 3 a un metro De distancia De la bandera Y los 3 nos fuimos A un bunker Tú estabas contando Antes Y me gustaría que lo repitieras Lo complicado que son El campo argentino Donde se juega El PGA latinoamericano Cuéntanos Sí El Core Golf Club De ahí soy yo De Villa Allende Soy socio del club Es más Estoy todos los días Entrando ahí Se juega el abierto El centro Y a partir del 2013 El torneo Se metió El Tour latinoamericano El PGA latinoamericano La cancha Durante el año Es una Y la preparan Para esa semana De una forma Injugable Injugable Directamente Los grines Son muy duros Muy rápidos A los ferro Los hacen más chicos El raf es altísimo Es más Se pierden pelotas En el raf Tienen que poner markers Gente adelante Para que las vea Porque si no Se pierden Y Por lo general En esa época Supló bastante viento Y se hace injugable Tienen que saltar Justo el loma No se puede pasar El green Los bánkers Están muy bien ubicados Los crossbánkers también Entonces Tienen que ser muy Muy estratégicos Para jugar Estamos hablando Que el Pato Había ganado ahí El Pato ganó Claro El primero que se jugó Fue en 2013 De Latinoamérica Y se ganó Con par de canchas El corte fue más 8 Yo jugué el torneo Y estuvo injugable Más 8 Más 8 el corte Fue el corte más alto Del año del Tour Pero no había Precisamente Jugadores de poco nivel Estaba el Pato Estaba el Pato Y hubo un montón de ellos No Estaban todos Estaban todos Los latinos Es más Era el primer año Como en Sí En 2012 Empezó en Latinoamérica El 2013 Fue el segundo año Estaban todos Es más Yo me acuerdo El tercer día Fue con un Con un Estados Unidos Y el tipo Fue muy bien Hizo dos menos Pero Como te digo Estaba injugable El cancho El segundo día Era imposible Imposible Es que es absolutamente Alucinante Tener que aguantar Eso en un campo Porque es que Van a por vosotros Y tener que ser Muy paciente Es como el golf O sea Directamente Simplemente Jugando una cancha Accesible Tener que ser paciente En este tipo De canchas también Tener que esperar Que el momento Llegué Para bajar O Que el Pad entre Lo que sea Y aceptar Bueno Aceptar El mal resultado De un buen tiro Capaz Sí, sí Pegar un buen tiro Picar en el lomo Que se te vaya green O lo que sea Y bueno Es asumirlo La cabeza Viene amueblada Porque si no No acabas Si perder la cabeza En este tipo de cancha Y bajo presión De un torneo O lo que sea Se ha sido Más difícil No terminas No acaba Exactamente Oye Más cositas Esto Por cierto Ha ganado Estuvimos en el RACE Que ustedes van a ver El programa O han visto El programa Un día antes Ganó Carmen Alonso Una prueba Del europeo De eso iba a comentar Luego Y también Comentarles a ellos Un par de cosas Que ¿Por qué no hay Tantas chicas argentinas En los distintos Circuitos? La verdad La verdad Muchas de las jugadoras Argentinas Que Se hicieron profesionales Que fueron a estudiar A Estados Unidos Y terminaron Haciendose profesionales Como no sé Si habrán escuchado Victoria Tanco Es que hay bastantes En las universidades En Estados Unidos Hay muchas Muchas mujeres Por allá Que por ahí No siguen Como profesionales De golf Van a estudiar A Estados Unidos Y después Se dedican a la carrera O se quedan Viviendo en Estados Unidos Pero sin jugar Mucho al golf Y muchas De las que yo Conozco Argentinas Están tratando Por el Symmetra Tour O llegar Al LPJ Tour No por el Circuito Europeo Es que no hay dinero En el Symmetra Tampoco hay tantas ¿No? No No Creo que Argentina En este momento En el Symmetra Hay una sola jugando Eso te iba a decir Me parece que Hay una mía mía Manuela Carvajorré Pero me parece Que es la única Argentina Que está jugando En este momento Porque ahí creo Que en el Symmetra Hay tres o cuatro españolas No recuerdo Los nombres Hay dos hermanas Españolas Bueno Está Aran Lee Es Aran Lee Pero Aran Lee Está jugando ya El LPGA El LPGA Y algunos del Symmetra Del Symmetra Pero está entrando Muchos del LPGA Sí La verdad que sí 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 Lo sé Porque sé que Manu Carvajorré Y Aran Estuvieron juntas Entonces Las conozco Las dos Es muy bien Yo la conozco Al Lee Cuando salía Con los equipos Canarios De la Federación Canaria de Gol Coincidían muchas Nacionales Con la niña Y jugaba Destacaba Sobre la tema Es muy buena Jugadora La verdad Es muy buena Sí Sí Las cosas Nada Pues ya Ay Chicho Venga Venga Hablas Sí Ya que estaba Con el libro Yo iba a seguir Con las chicas Pero bueno Venga Sigue Bueno Es que antes Estábamos hablando Del tema De la USGA Y tal Tenía aquí el dato Además Creo que en alguna Que otra ocasión Lo hemos comentado Las cosas de la USGA ¿Recuerdan ustedes El Open de Estados Unidos Que se jugó En el 2012 En el Olympic Club Sí En San Francisco ¿Se acuerdan Que me iba a líder? No Bo Hozler Jim Furyk Y me acuerdo Que fue en el 8 o 16 Creo que fue el 17 No me acuerdo Que cambiaron La USGA Cambió La salida 100 yardas Más adelante 100 yardas Ah sí Sí, sí, sí Eso sí me acuerdo Webb Simpson Fue el que ganó Pero Que hay que estar ahí Lo ganó ¿Vale? Pero es que se lo encontró Se encontró Porque se equivocó Creo que fue de palo Jim Furyk Porque el cálculo Estaba hecho Como para 100 yardas Antes Y entonces Era un 2-leck Me acuerdo que era un 2-leck A izquierda ¿Verdad Octavio? Sí Pues algo parecido Podría haberle pasado A Figu Esperando Hora y media En la casa del club Y podía haber ganado El torneo Más o menos Podía haber ganado Podía haber ganado Pero no ha ganado Oye Para ganar Si queréis realmente ganar Con esto os hacéis una idea De que nos vamos a la cuarta parte Si realmente queréis ganar Coaching Golf Es que yo tengo una empresa ¿Os he contado? Yo tengo una empresa Coaching Golf Que poco al final Como la radio Pues sí Como la tele Pues también Pero ¿Qué es lo que hacemos? Coaching jugando al golf O sea Preparamos la cabeza De ejecutivos De personas De a pie De deportistas Para jugar Jugando al golf Para que cumplan Sus objetivos Pero si vosotros Lo queréis hacer En la carrera En el sofá de casa En el despacho Juego interior ¿El sofá de sí porno o no? Es prácticamente porno Efectivamente Anda Que te den Volvemos señoras Señores Cuídense Chao Escuchas Coaching Golf Run Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir Que has de asumir Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional En www.coachinggolf.es Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señoras, señores Chicho se quiere ir que está cansado Estos señores hablan de técnica y de palos Y yo venía por aquí y me puso la Guardia Civil Pero vamos a acabar el programa A ver, ¿de qué hablamos ahora? ¿De qué queréis hablar? Tenéis 7 minutos desde este momento Bueno, yo arranco con las chicas Se jugó en la República Checa Como bien comentábamos antes Lo ganó Carmen Alonso Y el resto de las españolas Nuestra Jenny La Eung Jung Yi Quedó en el puesto Noveno Carmen ganó con menos 11 El nivel bastante alto Aunque yo estuve hablando con Jenny Y el campo era bastante asequible Pero bueno, el nivel está ahí El siguiente española en pasar el corte Después de Silvia Bañón Y la última María Botel Se nos quedaron fuera Elia Ford Mireia Prat Camila Helbert Y había otra así Natasha Fer Andrea Onama Y como veas hay bastantes chicas españolas jugando a atleta Y visorio los premios 5000 y algo para Carmen Alonso Y 800 para Jenny En el puesto noveno Y para la última clasificada 200 euros Con eso pagan hoteles Y pagan todo Fantástico No con 200 euros Ni un AirBee No con 200 euros No te dan ni para el menú diario Es increíble Estamos hablando de muy complicado Por ejemplo Jenny que se quedó octava ¿Cuánto se llevó? 800 y pico euros Todo eso hay que decir sin impuestos Eso es un bruto Jesús 400 euros no pagan ni el viaje Es que no pagas el viaje No llegas No, no, no Lo que pasa es que Como estaban comentando ellos antes Para la antena Necesitan los puntos Tienen que jugar Porque necesitan los puntos de ranking Necesitan estar situados en el ranking Si quieren seguir avanzando Y ese es uno de los grandes problemas Hay torneos, sí Pero muy mal pagados Y hacen arrastrarse a las chicas En este caso También a los chicos Ellos están jugando al Art Tour Que es algo muy parecido Necesitan estar ahí Para seguir puntuando Y seguir creciendo Como golpista Como jugador de golpista Porque si no nada Por otro lado En el otro lado de Charco Se jugó un torneo Del LPGA Tour Mucho mejor pagado Lo ganó una coreana Como no Están siempre ahí Segunda en Alemana Y muy buen puesto De Sara Muñoz El resto Sí, sí Fantástico Quedó en el puesto Cuarto Empatada El resto de española Carlota Cigana En el puesto 27 Y Beatriz En el puesto 64 Y no pasaron el corte Estábamos hablando de ella antes Alan Lee Luna Sobrón María Hernández Que también está por ahí Y nada más Destacar El buen torneo El buen torneo Se ganó con bastante nivel También Con menos 21 Ahí es nada Y el corte también Muy bajo La diferencia De circuito Tanto en En poder económico Como en nivel de juego Es igual Pasa como en el adulto Son los mejores del mundo Y los mejores pagados Tenemos que llamar a Manuela Tarazona Que la localizaste tú Y le dije en febrero Sí, está esperando por nosotros No, no Por mí Que es que no la he vuelto a llamar Como no cabemos tanta gente aquí Es argentina Como vosotros Manuela? Sí, sí Lo ubico De Bahía Blanca De Bahía Blanca Efectivamente De mi mejor amiga Ah, sí Va, una de las chicas Desde Argentina Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Que vengáis vosotros Que venga ella Y así tenemos una conversación Seis Que no sé cómo demonios Voy a editar Pero lo conseguiré Estamos Ahí, ahí Nos quedan Tres minutillos Ir apretando Apretando Contenidos Bueno, pues mira Listo para el mejor torneo Del mundo El torneo que más me gusta Es el Open Británico No sé ustedes Para mí es el torneo Por excelencia Ese con el Master Para mí son los dos mejores Y el Master Para mí también Es la virtud que tiene Y es una pena No, os equivocáis Os equivocáis Os equivocáis El mejor torneo Es el torneo Infinite de comunicación Que voy a jugar yo el jueves Que lo juego en el escorial De comunicación O sea, que lo vas a jugar callado No Es que además Nos dan un coche Y vamos hasta la escorial Con él Lo vamos probando No, nada que ver Nada que ver Magnífico Nos dan una comida Pantagruélica después Y ese es el mejor torneo Del mundo mundial Esta semana Esta semana Bueno, bueno, bueno El día 7 de julio Se juega el Infinity Aquí en el Real Club de Gol De Las Palmas No, pero no es igual Este es mejor Vale Es infinitivamente infinito O sea No sé ¿Cómo podríamos describirlo? El año pasado El año pasado El BMA El BV Estos en golf latinoamericano Están muy pegados El que sabe soy yo Pero bueno No, no Pero del Tour Europeo Él ganó El año pasado Me parece En Alemania El mismo torneo Hizo 7 menos En los últimos 9 o 8 Pero gana por 1 Solo que bueno Que ahora vienen Unos torneos muy importantes Dentro del Tour Europeo Y la verdad Va a estar bastante bien Va a haber ahora A partir de ahora O desde el Jus Open Nunca mejor dicho Vamos a tener unos fines de semana Bastante movidos Ten en cuenta que se va a jugar En Alemania El BMW Open Después el Open de Francia Que va a ser el mismo campo Donde se va a jugar La Rider Después el Dubai Duty Free Que bueno Que ahí está también Hay mucho Son 7 millones de dólares Después viene El Open de Escocia El Open británico El Porsche Que se juega en Alemania Y aparece el Bridgeton Invitational Ahí no es nada Estamos hablando Hasta el 5 de Agosto O sea Vamos a tener bastante movida El 4 Celebraremos tu cumpleaños Chicho Y el 5 ya que juegue No te preocupes Sí Vale Lo haremos ahí Bueno estos dos muchachos Espero que se repartan Entre Roberto de Vicenzo Y El Pato Cabrera Y el Gato Romero Y el Gato Romero Muy bien ¿Quién es el Gato Romero? Yo no conozco al Gato Romero Eduardo Romero Ah vale Ya nos marcan ahí Yo percibo a Patio Cabrera Ya no sabes tanto Del Golfo Americano Les haremos que vuelvan Van a tener por delante Un montón de pruebas Historias Es el gran momento ahora Si yo quiero Pero si tenéis un hueco En julio o en agosto Os venís Y si no en septiembre Seguro que habrá más posibilidades ¿Vos os parece? Oye y a Ángel Cabrera ¿Cuánto le queda para el circuito Arsenio? ¿Cómo? Con él tiene que hablar Sobre Ángel Cabrera Ángelito Cabrera Si que es de De Villa Allende De la misma ciudad Si es de Villa Allende Si ¿Cuánto le queda para Arsenio? Y él tiene 48 Cumple 49 Este año Y el año que viene Ya cumple 50 El 12 de septiembre Un año y medio Esa es buena figura para Arsenio Si, una gran figura Mira Miguel Ángel Como está dando por saco Este Todavía que la castiga Y la calienta Con 50 años Impresionante Puede dar mucha tela ahí Y además un tipo Que la mueve para los dos lados Impresionante Si, tiene gama de golpes Muy interesante Este puede dar mucha leña Si se pone las pilas Si no se va a comer una entrañita Un asado Un tillar Bueno, hasta ahí hemos llegado Recordar una cosa Que no se me olvide Soy golfista Revista colombiana Donde hay un artículo mío Si quieren lo leen Se llama 40 más 17 Está bien Me ha salido bonito Pero la revista en sí Es muy buena Soy golfista .com.co Ustedes se registran ahí Y les llega su mail T1 Una revista que también Se distribuye en Argentina También tiene un artículo mío Que no se llama igual Pero que tiene más fondo Porque me hacen escribir más palabras Yo no sé por qué En Argentina tengo que escribir más Nos gusta hablar demasiado Debe ser eso pues Se distribuye en Buenos Aires Oye, en Colombia En casi todos los campos En casi todos los campos de Colombia Muy bien Gato Un placer de nuevo Sebastián Muchísimas gracias A vosotros por venir Octavio, Chicho ¿Qué os queréis? Gente, mucha suerte Muchos verdes Muchas gracias Por ello Les vamos a traer más Porque da muchos juegos Si os parece Y si ellos quieren Yo creo que nos vamos a divertir ¿Os parece? No, yo no le dejo Yo no le dejo No, no No me dejan hablar Bueno, cuidaros Hasta el programa que viene Que estarán parte de estos señores Y yo como siempre perenne Cuídense Chao, chao, chao Chao, chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla arroba Century 21 punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foro? ¿O son lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar